Música Bueno pues regresamos a este su programa Frecuencias del Alma, este es tercer segmento y pues bueno vamos a continuar con el tema que estábamos tratando y pues prácticamente estamos manejando la importancia de un manejo con luna llena ¿no Ale? Sí, efectivamente y de cómo nos ayuda la luna llena, bueno la luna en general a tener cambios Claro Entonces es bien importante trabajar con la luna porque es la que autoriza los cambios Exacto Es la que nos rige y autoriza los cambios Entonces dependiendo de el manejo que hagamos pues es la que va a decir si sí o no ¿verdad? No lo concede Entonces Y es la que va a permitir regularnos nuestras emociones Claro Por eso muchas veces la luna se refleja directamente en todo lo que son las aguas Porque obviamente esa luna refleja en las aguas porque va a ser la que regula y rige nuestras emociones Exacto Por eso también nosotros nos altera ¿verdad? Nuestro estado de ánimo de acuerdo a la luna De acuerdo a la luna es de acuerdo a como estamos y de acuerdo a muchas veces estamos haciendo que me les voy, me les voy Pero no, es porque estamos bajo un efecto de la luna, acuérdense que todo el ser humano y todo el universo se rige por un ciclo de 28 días Que es lo que tarda la luna en dar vuelta a la tierra Entonces obviamente dentro de esa luna pues existen diferentes fases en las cuales vamos a ir trabajando Y la luna que tiene mayor fuerza es la luna llena Entonces es por eso que el centro de sanación Jokers tiene como costumbre realizar una ceremonia de luna Y esta ceremonia de luna es nada más y nada menos que agradecerle a nuestra abuela luna Todas las bendiciones recibidas durante el ciclo Y también pedirle las bendiciones del mes que entra Y algo bien importante, esta ceremonia de luna es completamente gratis El centro de sanación Jokers abre las puertas para que lleguen las personas que gusten Y nada más recordamos que es cupo limitado Que llamen al 55 39 41 10 para reservar su lugar porque de verdad es un cupo limitado Y es la temporada en que el centro de sanación Jokers da el agradecimiento por todas las bendiciones Y este 15 de diciembre es una fecha muy especial Porque el centro de sanación Jokers va a dar las gracias conjuntamente con ustedes a la abuela luna Por todas las bendiciones recibidas no solamente en un mes Sino todas las bendiciones recibidas durante el año Y vamos a pedir permiso a la abuela luna para trabajar con la energía y la fuerza de sus 12 meses siguientes Y esta luna se llama de las noches largas Obviamente porque ahorita es más larga la noche que el día Por eso se le llama así Y algo bien importante que vamos a manejar ahí Es que el centro de sanación Jokers va a compartir con ustedes las semillas almacenadas Porque en esta época es para almacenar Es para guardar Entonces esas semillas para que todos tengamos Esas semillas almacenadas para el próximo año Para que nunca falte alimento ni salud ni amor en nuestros hogares Es por eso que ustedes nos van a hacer el favor de llevar una bolsita Para que el centro de sanación Jokers a través de Alejandra y de su servidora Reina Rodríguez Entreguemos a ustedes diversas semillas que hemos estado trabajando durante este año Para que ustedes también a la vez las multipliquen y también compartan esas semillas Y sea la transmisión de esa semilla que representa el nuevo renacer en un nuevo ciclo Entonces es un momento muy especial para el centro de sanación Jokers También les pedimos que lleven una copa Una copa en el modelo y el estilo que ustedes quieran Y el material Y el material que ustedes quieran ¿Por qué? Porque la copa nos va a representar La matriz va a ser nuestro caldero de vida ¿No es cierto? Exacto Si es la matriz Es donde se va a crear Lo que nosotros deseamos para el siguiente año Exactamente Entonces porque obviamente termina el ciclo gregoriano Y entonces es decir Que se empiece a manejar Empiece a formarse lo que nosotros queremos para el 2014 Y algo también bien importante El centro de sanación Jokers es el momento en que comparte con todos ustedes el vino tinto El vino tinto simboliza lo que es la sangre Y la sangre al introducirse directamente a la copa El vino cuando lo vamos a introducir representa la sangre La ofrenda que hace la mujer cada 28 días Para informar al universo y decretar al universo que está lista para dar a luz Para dar la procreación de un nuevo ser Para dar vida Para dar vida Y en este momento nuestra copa al momento de introducir el vino tinto Vamos a decretar al universo que estamos listos para dar vida a un proyecto Y que ese proyecto sea en armonía En equilibrio En fertilidad En proyección divina Y que traiga hacia aquí y hacia la hora Y hacia todos y cada uno de nosotros La concretación real en este aquí y en este ahora Exactamente Exactamente Así es que pues bueno No falten No falten No falten Y lleven una copa Lleven fruta Porque vamos a compartir la fruta entre todos y cada uno de los que estemos ahí Lleven una bolsita para las semillas Y lleven flores Flores blancas En esta ocasión vamos a llevar puras flores blancas Porque la flor blanca simboliza el elemento metal Y la flor blanca simboliza el deseo de la concretación en este proyecto de vida Y aparte O sea Si nosotros lo manejamos esotéricamente el blanco El blanco es la fusión de todos los colores De todo el arco iris Por eso en esta ocasión es blanca Porque no sabemos realmente Que es lo que deseamos cada uno ¿Verdad? Para poner un solo color Entonces por eso se hace una gama de colores Que se une en el blanco Exactamente Y algo bien bien importante Este viernes en el Centro de Sanación Jokers Consagramos Ante todos ustedes y con los cuencos de cuarzo Consagramos el vino tinto que vamos a trabajar En la ceremonia de luna Para que con la frecuencia vibracional de los cuencos de cuarzo Quede pero totalmente consagrado y en armonía Ese vino tinto que vamos a trabajar en la copa de todos ustedes Así que Los esperamos en dos eventos muy fuertes De hecho en el vino tinto Sí, por sí solo tiene una frecuencia vibracional Muy alta Porque se hace de uva Exacto Y la uva lo que va a traer es prosperidad Éxito Sí Entonces Ya de por sí tiene una vibración alta Por eso Las monarquías ¿Qué es lo que daban? Vino tinto Vino tinto Sí La mesa de los reyes que tenía Vino tinto Sí Y ya no vayamos a otros lugares Y la mesa de reina Vino tinto Vino tinto Sí No, de hecho, por ejemplo El vino El vino que utilizan en las iglesias Es vino de consagrar Vino tinto Vino tinto ¿No? Entonces por eso es bien importante Porque es un vino Que tiene una frecuencia vibracional muy alta Muy alta Entonces sí Sí lleven sus copas Porque verdaderamente Hoy sí es necesario Y lo digo muy muy en serio Ante este medio Hoy sí es muy necesario Que lleven su copa Porque la copa simboliza La fertilidad La matriz de sus proyectos Para que tenga la temperatura ideal Y perfecta Para que esa matriz de ustedes De esa copa De esa creación Tenga la fuerza Y la vitalidad Y el permiso De nuestra abuela luna Para crear nuestros proyectos Y darle la importancia de vida A la ceremonia ¿Sí? Porque obviamente ¿Verdad? Si nosotros tuviéramos un compromiso Muy importante Por ejemplo Si nosotros fuéramos A conseguir un trabajo A ver Pues que se me olviden los zapatos Es que se me olvidaron los zapatos Pues ahí me pongo Compro unas chanclas Pues no es lo mismo ¿Verdad? Por eso es bien importante Que lleven su copa Su copa Porque es la que va A dar El El punto De formalidad A la ceremonia Y es El lugar Que ustedes Le están dando A la abuela luna Y a su proyección Y a su proyección Como quieren Que llegue su proyección Es como van A llevar la copa Exactamente Entonces no se les olvide La copa Importantísimo Llevar fruta Flores blancas Y les pedimos de favor Que se registren Porque es cupo limitado Regístrense al 55 39 41 10 O 25 85 62 35 Si bueno Ale estás por ahí Y bueno También les recordamos Que este jueves En el programa De todo para todos Si tengan Un billete ¿Por qué? Porque lo vamos A trabajar ahí Vamos a desplasmar Toda la energía Negativa Que traiga nuestro billete ¿Verdad? Para que podamos saber Cómo limpiamos Nuestros billetes Porque en esta época Recibimos Un poquito más de dinero ¿Verdad? Pero luego Pues que nos pagaron O lo que sea Pero Ese dinero No llega con la energía Ideal Para que se Se multiplique Claro Y llega con angustia Llega con angustia La mayoría La mayoría de la gente Dice Va a llegar mi aguinaldo Pero muchas veces Dice Ya va a llegar mi aguinaldo Pero Ya lo debo Ya lo debo Que me alcance Etcétera Etcétera Entonces hay mucha angustia En cuestión de El intercambio energético De dinero Y ser humano O no solamente eso O no solamente eso Sino que Dices Híjole Me va a pagar Fulanito Y pues El fulanito Pues si te paga Pero hoy Le voy a tener que pagar Para que no me esté molestando Entonces la energía Que lleva ese dinero Va con esa vibración Entonces ¿Cómo podemos limpiar Nuestro dinero? Este jueves Si En el programa De todo para todos Vamos a trabajar Vamos a trabajar No se pierda Recuerden ustedes Que Alejandra Y su servidora Y este programa Frecuencias del alma Sale todos los martes Y todos los jueves A la una de la tarde En el canal Ciento cincuenta y ocho De vibra tv En el programa De todo y para todos Y los martes A las ocho y media De la mañana En el canal Ciento cincuenta y ocho De vibra tv También En nuestro programa Frecuencias del alma Y los martes A las tres de la tarde Aquí por Planeta dos mil Crecer Malga Me dio Ya me canse Bueno Pues vamos a un corte Y regresamos Porque verdaderamente Quedé bastante cansada De decir todo esto Regresamos